la hoguera de las curiosidades bienvenidos una vez más aquí a la clavícula del diablo en esta sección que vimos en llamar la hoguera de las curiosidades un segmento donde traemos aquellas noticias que son un poquito fuera de lo normal fuera de lo común y las compartimos acá en el canal por supuesto no estoy sola me acompaña como siempre Alejandro Bernal Alejandro cómo estás muy bien de un saludo para ti para todos los clavicunatis contento de estar aquí en otra hoguera de las curiosidades y expectante de conocer qué noticia nos traes el día de hoy sobre todo porque tú has estado poniendo unos estándares de noticias maravillosos y estoy súper ansioso de saber qué nos traes esta semana aquí en la hoguera a vos seguramente te gustan los animales sí sí bastante en algún momento se te habrá escapado algún perrito algún gatito algún cocodrilo tal vez no hasta ya no pero un gatito sí porque lo dices bueno la primera noticia que traemos tiene que ver con un vídeo viral que está recorriendo las redes sociales y que se ubica en la calle de florida en eeuu en donde el protagonista un hombre fue capaz de atrapar a un cocodrilo con un tacho de basura ¿qué? o sea ¿quién es ese? la resurrección del domador de cocodrilos que es esto por favor una cosa así no estamos hablando de Harrison Ford en este caso hablamos de una persona común y corriente como nosotros que encontró uno de estos animales un cocodrilo que son muy comunes muy frecuentes en la vía pública esto ocurrió específicamente en sunshine en donde se vio sorprendido este hombre cuando vio a un animal que estaba en la parte frontal de una casa lejos de mostrarse temeroso agarró un tacho de basura y empezó a encarar a la criatura así sin ningún tipo de herramienta ni protección solo con su propio coraje y este tacho de basura el hombre se acercó tomó ahí adrenalina y tensión y colocó al cocodrilo de una forma que pudiera captarlo y atraparlo con este tacho de basura todo esto mientras probamos comentando vemos los vídeos para que se den cuenta la proeza de este gran hombre la verdad debo es que mientras vemos el vídeo y lo estamos comentando aquí aquí en directo pues primero el tipo tiene nervios de acero yo no me le acercaría y además que es un cocodrilo grande no era un animal pequeño estos animales si te agarran te arrancan el pedazo te arrancan la extremidad de hubiese sido capaz de reaccionar de esta manera no yo le dejo la casa al cocodrilo y me voy agarro mis cosas y me voy a la laguna más cercana le entregas le entregas tus propiedades y te vas y si agarro lo que tengo más a mano y listo chao me voy y bueno queremos conocer la opinión de ustedes los clavicunatis aquí en la caja de comentarios querían harían lo de debo dejar en sus pertenencias y dejarían que don cocodrilo se apropiara de su casa o si ustedes tomarían esta actuación tan valiente de tomar un tacho de basura y atrapar a este animal queremos conocer su opinión aquí en la hoguera de las curiosidades de la clavícula del diablo muchas gracias por ver este vídeo y también recuerden que todos los lunes a las 21 horas de argentina 7 pm de colombia hacemos directos aquí en la clavícula del diablo muchas gracias de un abrazo para ti nos vemos en la próxima hoguera chao muchas gracias sale nos vemos la próxima además de encontrarnos aquí en la clavícula del diablo tanto alejandro bernal como débora pedreira tenemos espacios alternativos a mí me pueden encontrar en el canal de youtube el kaiser analógico un canal de videojuegos donde van a poder ver reseñas de videojuegos directos y también entrevistas en vivo al igual que también mi otro canal otro día para azar en donde van a encontrar presentaciones de bandas independientes entrevistas en vivo y también informes musicales y por mi lado me pueden encontrar en aguas games donde estoy realizando directos reseñas de videojuegos información video reacciones y todo lo relacionado con el apasionante mundo de los videojuegos y también tengo un espacio de enigmas llamado mandrágora misterios donde realizo investigaciones y hago entrevistas sobre este tópico tan intrigante me pueden encontrar tanto en twitter como en instagram como arroba devora pedo y por mi parte me pueden encontrar en facebook twitter e instagram en arroba ale bernal 3 con doble s